Hoy la Basílica de San Pedro abrirá sus puertas. Será a las 9 de la mañana cuando comience la capilla ardiente del Papa Benedicto XVI. Se espera que unas 100.000 personas acudan a despedirle durante los tres próximos días. Roma ya ha desplegado mil agentes para garantizar la seguridad en la zona. Tras morir se difundían las primeras imágenes del Papa Emérito. Descansaba sobre un féretro de color burdeos y un rosario en sus manos. Con una mitra y una vestidura roja a modo de capa y hacía su cuerpo en esta pequeña capilla. El Papa Francisco recordaba a su predecesor en la misa de Año Nuevo y oraba por su pasaje al cielo. Por el Papa Emérito Benedicto XVI que partió de este mundo. Nos unimos todos con un solo corazón y una sola alma para dar gracias a Dios por el don de este fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia.